hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión vamos a trabajar unos ejercicios con el pincel liner 20 ceros de la línea black gold de dynasty vamos a trabajar con pintura acrílica pintura acrílica cántec y aquí voy a diluir mi pintura muchas personas me han preguntado sobre los ejercicios para hacer las pestañas para hacer ojos posteriormente ya les daré una demostración de cómo podemos realizar los ojos a mi estilo los voy a presentar en dos formas en vídeos más más adelante pero mientras les dejo estos ejercicios para que ustedes vayan soltando la mano con su pincel delineador mi pintura debe de estar a una consistencia de tinta mi pincel totalmente vertical y aquí voy a comenzar a hacer mis ejercicios de caligrafía y un pincel bien cargado ustedes pueden observar cuánto me rinde aquí ustedes van a poder realizar esto y van a decir y para qué quiero este ejercicio este ejercicio no me va a ayudar para hacer las pestañas de mis ojos pues que creen que si les va a ayudar porque aquí tenemos la forma del ojo que ya después se las explicaré y si ustedes hacen este ejercicio de abajo hacia vamos a ir soltando para hacer nuestras pestañas y qué tiene que ver ese ejercicio si yo hiciera este ejercicio me va a quedar de esta forma vieron que fácil bien pues yo aquí las voy a hacer grandes para que ustedes observen son las pestañas de abajo para que veamos la forma del ejercicio aquí lo voy a hacer esto y observen cómo nos va dando la forma de la pincelada así es que yo las invito y los invito para que hagan estos ejercicios de caligrafía con su pincel liner de salida larga cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com también las invito y los invito para que comenten aquí en la parte de abajo y ustedes me dejen saber todos sus comentarios buenos malos o regulares los las invito y los invito para que compartan este vídeo y que más gente conozca nuestro trabajo con esta imagen yo me despido y nos veremos en un próximo vídeo su amigo miguel rincón y 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